Buenas tardes, buenos días para todos. El mundo entero conectado en una sola intención. Hoy el maestro Tao nos va a guiar la práctica. Así que, vamos a cantar una canción feliz. Y a través de la canción vamos a construir un feliz y armonioso campo de Chi. Y sigamos al maestro Tao en esta canción. Él va a mostrar las palabras para que todos cantemos. Para que todos nos unamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. Gracias. Aquí tenemos la canción, es la canción Hun Yuan House. ¡Suscríbete al canal! Ahora lo seguimos a él y lo cantamos de nuevo. Y esta canción nos cambia las emociones a un estado muy positivo. La canción se llama Hun Yuan House. La primera parte dice que el Hun Yuan Chi es muy efectivo, es muy efectivo para limpiar todas las enfermedades de nuestro interior. Y la segunda parte dice que el Hun Yuan Chi es muy efectivo para abrir todo nuestro potencial. No solamente el cuerpo físico, sino a todos los niveles, volvernos muy, muy sanos. Y la va a cantar bien. Canten todos. La segunda parte dice que el Hun Yuan Chi es muy efectivo para limpiar todas las enfermedades de nuestro interior. Hun Yuan Chi es muy saludable. Hun Yuan Chi es muy saludable. Algunas veces tenemos que encontrar canciones que nos ayuden a cambiar nuestras emociones, a la felicidad, a tener un estado positivo. Acabamos de terminar un curso intensivo de las emociones y tenemos que tratar siempre de cambiar nuestros estados mentales y nuestros estados emocionales a estados positivos porque los estados positivos ayudan a nuestro chi a fluir bien en nuestro cuerpo y a que el chi fluya libremente en nuestra sangre. Si nuestra mente se queda atrapada en pensamientos negativos, el chi se puede ver afectado y puedes tener diferentes enfermedades y puedes tener bloqueos. O sea, los estados negativos no nos ayudan en la vida. Los estados de felicidad harán más livianos los problemas de nuestra vida y los problemas... cambiar, cambiar continuamente siempre a estados positivos de la mente. Tenemos que tratar de cambiar nuestras emociones por nosotros mismos. No busquemos razones afuera, no busquemos razones. Tratemos nosotros mismos de provocarnos esos estados de felicidad y de encontrar esas cosas que nos hacen sentir felices y encontrar esa información que nos trae felicidad a nuestra vida. Tenemos siempre que cambiar nuestra mente para permanecer en un estado positivo, para permanecer en un estado abierto y saludable. Ayer en China hubo un festival muy especial. Ayer en China fue un día muy especial. Ayer en China, en muchos lugares, las personas bebieron un vino muy especial. Muy agradable. Ayer hubo un festival y se usó este vino especial para limpiar internamente. Se pueden limpiar las bacterias y se pueden limpiar los virus. También se limpian las bacterias y los virus de las casas. Pero ahora en China, con todos los cambios que están sucediendo, ya estas tradiciones se están olvidando y están olvidando también este vino que es especial. Y son tradiciones muy antiguas, donde el vino también se coloca en el yintang. Y para limpiar, para limpiar el cuerpo y el ambiente. Y entonces podemos usar también el campo de chi para limpiar nuestro cuerpo. Y para limpiar, limpiar nuestro cuerpo de virus y bacterias. Nosotros, como practicantes, no necesitamos este vino para limpiarnos. Podemos usar nuestro campo de chi. Ahora, vamos a organizar un campo de chi especial. Vamos a organizar un campo de chi que sea una medicina especial para limpiar nuestra casa, para limpiar nuestro cuerpo, para limpiar este hermoso mundo en el que vivimos. Todos nos sentamos rectos. Elevamos el Bai Hui. Y nuestro coxis hacia la tierra. El Hui Yin se cierra. El Ming Ming hacia adelante. Tu columna vertebral erguida y recta. Y tu columna abierta. Tu columna derecha y relajada. Cuando tu columna está abierta y relajada, ayuda al Chi a fluir en todo el cuerpo. Lentamente cerramos los ojos y vaciamos la mente. En este momento, no pienses en nada. Cuando pensamos en nada, lentamente la excitación de nuestras células nerviosas en nuestro cerebro van desapareciendo. Cuando tu mente no tiene neuronas excitadas, también todo tu sistema nervioso se relajará cada vez más profundo. Y también tus músculos desde lo profundo se relajarán mucho mejor. Lentamente el Chi en tu interior fluye muy bien y fluye de una manera natural. Relaja. 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 Experimente tu cuerpo desde la cabeza a los pies. Relaja. Relaja profundamente. Relaja profundamente. Imagina que eres un cuerpo de Chi. Nuestro gran cuerpo de Chi está sentado sobre la hermosa Madre Tierra. Está sentado en el infinito universo. Experimente una gran cantidad de puro Chi que rodea todo tu cuerpo y cambia el Chi de tu interior de manera natural. Usa tu mente para abrir cada poro de tu piel y experimenta que cada poro de tu piel es una gran ventana que se abre a todo el universo. Y cada una de estas ventanas que se abre al universo experimenta el Chi del universo y recibe al Chi del universo y permite que el Chi entre en tu interior. Mantén tu mente tranquila y relajada para que el Chi del universo pueda entrar a tu cuerpo de manera natural y fluida. Mantén tu mente estable y mantén un estado meditativo. Si te puedes mantener en este estado cada vez más tiempo, puedes tener efectos de autosanación de manera natural. Relaja. 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 Somos un cuerpo de Chi y estamos parados o sentados en el universo infinito. Pa'al drink. Son por la mente. Un cuerpo común. Sa su cuerpo común. Sa la mente pura para observar tu cuerpo de Chi. Para observar a todos los practicantes y para observar a todos los seres humanos. A través de esta observación, experimenta que tu cuerpo de Chi se funde con cada practicante y se funde en el campo de Chi de toda la humanidad. A través de la observación, el campo de Chi de todos y de todo se vuelve muy armonioso y muy fuerte. Imagina que el campo de Chi de la humanidad es cada vez más fuerte y cada vez más grande. Y tú eres el centro de este campo de Chi. Ahora, conecta tu mente con cada ser humano. Y conecta este campo de Chi con el universo infinito. Expande el campo de Chi hacia el universo infinito. Imagina el campo de Chi como una gran esfera de Chi. Este campo de Chi es una completud de Chi con el universo. Usa tu corazón y tu mente para experimentar el profundo universo. En el universo profundo, todo está lleno de Jung-Juan-Chi original. Usa tu mente desde todas las direcciones. Guía el Jung-Juan-Chi original de regreso hacia tu campo de Chi. Y el Chi de todo el universo es guiado por tu mente a fundirse con la hermosa Madre Tierra. Y tu mente guía el Chi del universo para que se funda con cada ser humano sobre la Tierra. Y tu mente guía el Chi del universo para que se funda con tu cuerpo de Chi. Imaginamos que el Jung-Juan-Chi original es puro y líquido y llena y se funde con nuestro campo de Chi y con nuestro cuerpo de Chi. Siente que en tu campo de Chi y en tu cuerpo de Chi, el Chi es abundante. El Chi es abundante. En tu interior, Juan Juan Jujú Kung Kung Tata. Vacío pero no vacío. Nuestro campo de Chi también está en estado Juan Juan Jujú Kung Kung Tata. Vacío pero no vacío. En el interior del campo de Chi y en todos lados está lleno de Chi. La mente observa el interior. Observa a cada practicante. Y observa a cada ser humano, a todos los seres humanos. Y observa como nuestro cuerpo de Chi se funde con el cuerpo de Chi de todos los seres humanos. Y nuestro cuerpo de Chi se funde con la madre tierra. Y nuestro cuerpo de Chi se funde con el universo infinito. El Chi sigue la mente. Hacia lo profundo del universo. Lejos, muy lejos. Experimente en el profundo universo. También está en estado de Juan Juan Jujú Kung Kung Tata. Todo el universo. Completamente lleno del Juan Juan Jujú original. Todo proviene del Juan Juan Jujú original. Es un Juan Juan Jujú original. Es una sustancia especial. Y usa tu mente desde el profundo universo y desde todas las direcciones. Guía el Chi y se abre desde todas las direcciones. El Chi puro sigue a la mente. Y guía el Chi hacia lo profundo de la madre tierra. Y guía el Chi a fundirse con el cuerpo de Chi de todos los seres humanos. Continúa guiando tu mente para guiar el Jun Juan Chi hacia tu campo de Chi y hacia tu cuerpo de Chi. A limpiar tu cuerpo de Chi. El Chi más puro del universo sigue nuestra mente. Y llena todo nuestro campo de Chi y llena todo nuestro cuerpo de Chi de manera muy efectiva. Experimenta que en todo el mundo, todos los virus desaparecen. Desaparecen completamente. Solamente con la fuerza de la conciencia. Y basados en la fuerza del campo de Chi. Obtenemos lo que pensamos. Relaja. Cuando practicamos, siempre necesitamos conectarnos con el gran campo de Chi y conectarnos con la información de toda la humanidad. Porque cuando tu campo de Chi se vuelve abundante, todos los campos de Chi de toda la humanidad se volverán abundantes. Y todos los campos de Chi serán influenciados por ti. Y se volverán saludables porque en el campo de Chi y en el campo de Chi de la tierra, todos somos uno. Nunca estamos separados. Abre tu mente. Tu cuerpo es el cuerpo de cada ser humano. Tu cuerpo es el cuerpo de la tierra. Relaja. Relaja. A través de la práctica, todo te sigue a ti. Mantén tu mente estable. Con una sonrisa interior. Primero practicamos la Chi y verter el Chi para intensificar nuestro campo de Chi y para armonizar nuestro cuerpo de Chi. Y para que el Chi entre a todo nuestro cuerpo. Y para limpiar todo nuestro cuerpo de Chi. Hacer una profunda limpieza de nuestro cuerpo. Relaja. Relaja. Nos basamos en el campo de Chi profundo del universo para esta práctica. Lentamente, eleva tus brazos y colócalos frente al abdomen. Tus manos sostienen una bola de Chi, una esfera de Chi. Tu mano enfocada en el espacio entre tus manos. Experimente la esfera de Chi y esta esfera de Chi se conecta con tu cuerpo de Chi. Cuando abres todo el Chi de tu cuerpo y todo el Chi de los seres humanos se abre. Abres todo el tiempo. Tu mente se abre al universo infinito cuando decimos abre, y tus manos pueden separarse ligeramente. Cierra. Cierra. Obri. Sierra. Obri. Obri. Cierra. Abre. Cierra. 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 Abre. Cierra. 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 Y el chi va al interior de tu cuerpo, a lo profundo de tu cuerpo. Abre. Cierra. 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 Entra profundo en el cuerpo. La completud se expande al universo. Y cuando cerramos, la mente guía el chi del universo hacia lo profundo de tu cuerpo. Abre. Cierra. Para cerrar. Al cerrar, puedes usar tu mente para fundir el chi con tu bajo dantien. Abre. Cierra. Abre. Abre. Y en tu interior, todos los bloqueos se abren y desaparecen y se llenan de chi. Y cierra. El más puro chi sigue tu mente hacia el interior de tu cuerpo y llena todo tu cuerpo. Abre. 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 Todos los campos de chi, de todos los seres humanos siguen nuestra mente y se abren al universo infinito. Y cerramos. Y nuestra mente guía el chi del universo a que entre en el cuerpo de chi, de cada ser humano. Abre. 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 Sierre. 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 desde nuestro campo de chi repetimos abrir y cerrar y tendremos un buen efecto de sanación con una sonrisa interior y con un sentir alegre en nuestro interior continuamos abriendo y cerrando abri cierta abri cierra abre cierra el chi se expande a lo profundo del universo y cierra y funde todo el chi del universo en tu campo de chi y en tu cuerpo de chi lentamente experimenta en tus palmas de las manos sostienen una esfera de chi y mueve tus manos para sentir la experiencia de la esfera en tus palmas de chi y puedes sentir entre tus palmas de las manos la esfera de chi mantén tu buen estado de chi y conecta la esfera de chi con tu cuerpo de chi y vamos a practicar verter el chi para producir una profunda sanación en el cuerpo las palmas de chi las palmas sostienen una gran esfera de chi y elevan el chi por el centro del cuerpo eleva el chi sobre la cabeza y guiando el chi del universo vierte el chi hacia tu cuerpo envía la gran esfera de chi a través de tu cabeza hacia todo tu cuerpo vierte el chi hacia todo tu cuerpo guía el chi y nutre tu cerebro nutre cada célula de tu cerebro guía el chi hacia el interior de tu corazón y el interior de tus pulmones guía el chi a tus órganos internos del abdomen y te nutren todo tu interior guía el chi a tus articulaciones de las manos y de los pies y las limpien y las nutren en su interior relaja los brazos y los brazos profundo a la tierra sostienen una esfera de chi y elevas el chi eleva el chi lentamente lentamente eleva el chi sobre tu cabeza y vierte el chi y vierte el chi y vierte el chi imagina el más puro chi puro y líquido va a través de todo el cuerpo y limpia y nutre todo tu cuerpo vierte el chi el chi el chi es muy efectivo en tu interior hacia abajo hacia abajo hacia abajo el chi el chi siga nuestra mente y limpia cada parte de tu cuerpo y nutre cada parte de tu cuerpo los brazos sostienen una enorme esfera de chi y elevas el chi lentamente imagina gran cantidad de chi eleva una gran cantidad de chi arriba hacia el cielo imagina que tus manos son manos de Buda son enormes y guían el más puro chi del cielo el chi puro del universo hacia nuestro cuerpo y lo limpian y lo nutren completamente vierte el chi hacia tu cuerpo y toda enfermedad y todo bloqueo se transforma con el chi todos los bloqueos desaparecen vierte el chi limpia tu interior cualquier bloqueo desaparece el chi sigue a tu mente todo bloqueo se disuelve y desaparece tu cuerpo completamente limpio aquello que tú quieras aquello que tu conciencia quiera tu campo de chi seguirá tu conciencia las manos las manos sostienen una esfera de chi y elevan una esfera de chi hacia el cielo hacia el cielo y vierte el chi hacia tu cuerpo el más puro el más puro chi líquido en todo tu cuerpo limpia profundamente y nutre todo el cuerpo vierte el chi hacia abajo hacia abajo experimenta todo tu cuerpo se vuelve limpio claro claro y se vuelve saludable las manos profundo a la tierra sostienen una esfera de chi y elevan el chi lentamente hacia arriba hacia el cielo azul divierte el chi ahora enviamos una gran esfera de chi hacia el bajo y enviamos el chi hacia el bajo dantien vierte el chi pasa tu rostro el pecho el abdomen y lentamente coloca tus palmas en el duchi tu mente en el bajo dantien relaja relaja el chi sigue a la mente y se funde en el bajo dantien y está lleno el interior del bajo dantien a través de la práctica de la chi y verter el chi el chi de todo se vuelve abundante y el chi en el interior se vuelve armonioso mantén mantén tu buen estado de chi y desde este estado de chi nos conectamos con el poderoso campo de chi del universo para limpiar nuestro cuerpo de chi y también limpiar el hermoso campo de chi de la tierra relaja mantén tu mente estable puedes mantener tus manos en el duchi o puedes separar los brazos a los lados todos juntos usamos la fuerza de nuestra conciencia para conectar y traer el chung yuanchi original a nuestra hermosa tierra para traerlo al campo de chi de cada ser humano y para traerlo al campo de chi a nuestro campo de chi y a nuestro cuerpo de chi relaja somos unas personas enormes de chi y estamos parados en el centro del infinito universo en este momento eres el maestro eres el maestro del universo todo el chi del universo escucha tu mente escucha tu conciencia todos en este momento nuestra mente en el profundo universo y nuestra mente conectados con el chung yuanchi original que rodea todo el universo usa tu mente para guiar utiliza tu mente para guiar el chung yuanchi original y el chung yuanchi rota en dirección contraria a las agujas del reloj utiliza tus manos para hacer rotar el chi del universo alrededor de tu cuerpo a la izquierda atrás a la derecha guía el chi del universo para que rote alrededor de tu cuerpo de chi a través de hacer rotar el chi el chi del universo se vuelve más y más poderoso y ahora el chi del universo entra en nuestra hermosa madre tierra y entra en los cuerpos de todos los seres humanos y limpia y nutre los cuerpos de todos los seres humanos y guiamos también el chi al centro de nuestro cuerpo continuamos rotando rotando todo el chi del universo y ese rotar forma un poderoso tornado a nuestro alrededor forma un poderoso tornado a nuestro alrededor y va a través de nuestro campo de chi y a través de nuestro cuerpo de chi para limpiar y nutrir nuestro interior imagina también que todos los campos de chi de todos los seres humanos y todos los cuerpos de todos los seres humanos están limpios de virus y están limpios de bacterias y hua sa hua sa significa desaparece todos los problemas se convierten en chi y desaparecen hua sa tiene un significado muy poderoso continúa rotando utiliza tu poderosa mente para guiar el huan chi original a rotar a rotar a la izquierda atrás a la derecha rota rota continúa rotando todo el huan chi original del universo va a través de todos los cuerpos de chi de todos los seres humanos y a través de todos los campos de chi todos los campos de chi de todos los seres humanos se vuelven más y más brillantes en el interior toda enfermedad todo virus se transforman en chi y hua sa nuestra poderosa mente a través de nuestro campo de chi y a través de nuestro cuerpo de chi funciona perfectamente continúa rotando rotando el huan chi original también está limpiando tu cuerpo de chi y tu campo de chi porque todos somos uno este jun yuan chi va a través de tu mente a través de tu corazón a través de tus pulmones a través de tus órganos internos a través de tus riñones guía guía el chi a que limpie y rota en tu interior el chi sigue la mente y continúa rotando y va al interior de cada parte de tu cuerpo y es muy efectivo rota rota el chi en el interior todo problema toda enfermedad todo se transforma en chi hua sa hua sa hua imagina que el interior de tu cuerpo el interior de tu mente cualquier enfermedad cualquier problema se transforma en chi y hua sa el chi sigue tu mente trabaja en el interior y es muy efectivo muy poderoso todo tu cuerpo está claro y brillante tu cuerpo claro y brillante transparente cada parte de tu cuerpo se vuelve saludable confía en ti confía en nuestro poderoso campo de chi relaja relaja ahora ahora no pienses en nada mantén un estado en calma continuaremos rotar y continuaremos trabajando en tu cuerpo de chi mantén tu mente estable hoy ha terminado nuestra práctica pero el campo de chi continuará trabajando en el interior de tu cuerpo relaja el poderoso campo de chi penetra en cada parte de tu cuerpo trabajando en tu interior es muy efectivo ahora experimenta tu cuerpo y experimenta este momento y disfruta el momento experimenta cada parte de tu cuerpo que cada parte de tu cuerpo se vuelve muy saludable muy hermosa tu cuerpo está nuevo es saludable relaja ahora todos colocamos las manos en el ducha y pronunciamos jun yuan ling ton algunas veces para intensificar nuestro campo de chi e intensificar nuestro estado de salud nuestro estado saludable jun yuan ling ton cuando pronunciamos jun jun todo el cuerpo se nutre en el interior inhalamos jun 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 Inhala. 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 Jun Jun Ninton es una gran información para construir y armonizar a todo el mundo y construir un hermoso campo de Chi. Todo el mundo puede tener muy buenos beneficios. Inhala. Inhala. Nunca olvides que en el campo de Chi, que en el campo de Chi de la Madre Tierra, todos somos uno, somos una gran familia armoniosa. Inhala. 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 Bien. Bien. Inhala. Y nos desea a todos una bellísima tarde, un bellísimo día. Muchas gracias a todos. Jaula, Jaula para todos. Muchas gracias a todos por este hermoso campo de Chi y manteniendo la vibración de Chi 천ca,